... Amigos del Perú y del mundo, permítame empezar, ya son las 1 de la noche en punto. Tiene usted la palabra, señor. Muchas gracias. Bienvenidos, amigos. Buenos días y buenas noches a quien corresponda. Esto es Rey con Barba. Encantado, como dice siempre el doctor Barba, de estar con ustedes. Y más en un día tan simbólico para el Perú. Sí, pues, 22 de abril, 21 años del día en que las Fuerzas Armadas del país recuperaron a la Embajada, la casa del embajador de Japón, que había sido tomada por los terroristas del MRTA durante más de 400 días. No, perdón. 126 días, 72 reyes. Sí, exactamente. Y rescataron a 71 y murió el vocal Justi. Sí, y bueno, y dos oficiales de las Fuerzas Armadas. Como aquí está uno de los rescatados, además el principal, el que iban a eliminar en primer lugar. El rey más ilustre. Sí, sí. Doctor Tudela, tiene usted la palabra para recordar estos hechos. Bueno, fue un día, digamos, en el cual algunos sabíamos qué era lo que iba a ocurrir y había que preparar eso y prepararse uno mismo para sobrevivir. Pero lo que es rescatable acá es que jamás ninguno de los 72 rehenes durante 126 días se quebró. Nadie se doblegó ante los terroristas. Nadie le dio gusto a los terroristas en las peticiones que pedían, excepto dos rehenes al principio del cautiverio. Claro, no dentro de los 72. No dentro de los 72. ¿Toledo? Alejandro Toledo y Javier Díaz Canseco, que negociaron con el MRTA el salir a cambio de dar un comunicado contra el Estado peruano. Así es. Y se prestaron entonces a convertirse en megáfonos de los terroristas. Alejandro Toledo, en mi presencia, negoció con Serpa Cartolini, sin darse cuenta que yo estaba a dos metros. Y dijo, yo estoy en la misma orilla que ustedes. Yo no tengo nada que ver con ellos. Y ahí volteó hacia los que estamos ahí y me miró con cara de perro mojado. Y claro, fue terrible ver el espíritu de este hombre, ¿no? Bueno, hoy, después de 21 años, el sector político, y digo el sector político. El Congreso. Porque es el Congreso, porque no así el sector militar. Mucho antes, cuando yo fui concretamente ministro de Defensa, instituí el Día del Honor Militar. El 22 de abril lo declaré como el Día del Honor Militar. Pero los políticos siempre se pusieron de costado. De costado, sí. Porque no se atrevían a identificarse con la operación de rescate del todo por la patraña que habían sostenido Logura y otros, ¿no? Entonces, recién, después de 21 años, hay un reconocimiento de la parte política, concretamente del Congreso, tanto a los comandos como a los rehenes. Así es, y a los mineros que hicieron los túneles. A ver, cuéntanos qué ha pasado hoy. Eso ha sido hoy día. Bueno, lo que ha pasado hoy es, hubo primero un tedeum en la catedral con una homilía muy valiente de Monseñor Cipriani, que naturalmente reconocía el valor de los comandos, el valor de todos los que habían participado, sea como rehenes o sea como liberadores en esta operación. Y criticó también la tolerancia frente al terrorismo, porque hay que reconocer que todas estas cosas ocurren en paralelo a arrestos domiciliarios para jefes de las bandas criminales genocidas de Sendero Luminoso. Correcto. Y entonces eso es inaceptable. Luego fuimos a la plaza del Congreso, donde está la tumba del soldado desconocido, y se develaron los bustos del coronel Juan Valer, que murió cubriendo mi salida de la embajada, y del capitán Raúl Jiménez. La hija de Juan Valer dio un discurso muy emotivo y muy militar, y la señora Jiménez develó el busto de su hijo. Fue, digamos, una ceremonia emotiva. De ahí pasamos a la sala por Rafa Renechea, que era el Senado del Congreso, y se procedió a la condecoración de los rehenes, a leer las leyes respectivas, y lo que es muy importante, a incluir a la totalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en este reconocimiento como héroes y defensores de la democracia. Y las banderas de guerra de las tres armas, de la Marina, la Aviación y el Ejército, así como la bandera de guerra de la Policía Nacional, fueron condecoradas con la medalla del Congreso en su grado más alto. Yo creo que esto es cruzar el Rubicón, implica pasar a otra etapa, puesto que naturalmente la política estaba alejada de lo que había sido este drama hace 21 años. Y este drama no era sólo una toma de rehenes, sino que era un reto a la estabilidad del Estado y del gobierno peruano. Lo que se quería era el colapso de las instituciones. Y hubo, por desgracia, incluso algunos medios de comunicación que se prestaron a eso. Como bastantes medios. Cuando nosotros éramos rehenes sabíamos todo lo que pasaba afuera, porque teníamos radios transistores que los mismos terroristas nos habían dado. Y escuchamos la noticia de que la República había anunciado que habían túneles. Bueno, se descargó una enorme violencia de los terroristas sobre nosotros. Digamos que el riesgo de morir aumentó enormemente. Y cualquier persona sensata sabe que uno da una noticia así, contra los intentos de rescatar a los rehenes, es más bien jugar con la vida de los rehenes. Y eso fue lo que se hizo entonces. Y luego la satanización de los comandos que nos rescataron. El olvido de los rehenes marginados en la vida social del Perú. Yo le contaba a Pepe que 16 de nosotros ya han muerto. Y han muerto por enfermedades relacionadas con el estrés. Testigos. Y decenas. El proceso contra los comandos de Chavín de Huántar. Preguntas impertinentes. Yo recuerdo cuando fui a la fiscalía, al poco tiempo de asumir Toledo a la presidencia, el que me interrogaba me dijo, describa usted sus heridas. Describí sus heridas. Y al término de describir lo que por lo demás decía el parte médico del hospital militar, me dijo, nada más. O sea, la sensación que nosotros tenemos es que durante muchos años ha habido una tremenda hostilidad por el hecho de haber sobrevivido. En el fondo, los comunistas deseaban que hubiese una hecatombe en esa embajada. Y Serpa Cartolini me dijo que querían quedarse hasta el 28 de julio para ejecutarnos. Cuando el presidente estuviese dando su discurso ante el Congreso en presencia de la Corte Suprema, en presencia del cuerpo diplomático y en presencia de todas las fuerzas políticas del país. Creando una crisis que hubiera sido imposible capear. De tal manera que hay en los comunistas una enorme frustración de que hayamos sobrevivido, una enorme frustración de que la operación militar haya sido un éxito extraordinario sin parangón en el mundo. Parte del odio que le tienen a Fujimori, por supuesto, se debe al éxito de esta operación. Se debe a esto, claro que sí. Y entonces ese odio se refleja hoy en día en las dos bancadas comunistas que votan en contra del reconocimiento que hace el Congreso. Un reconocimiento muy importante. Es increíble. Porque cierra la brecha entre la clase política y los que han dado su vida por el Perú en las Fuerzas Armadas han muerto miles. Brecha que nunca debió existir. Que nunca debió existir. En otros países, concretamente, hace poco pasábamos un video aquí de cómo en Estados Unidos, con la sola presencia en un aeropuerto de seis o siete infantes de marina, la gente se levanta de su sitio, se pone de pie y los aplaude al pasar. Entonces, comparado con lo que nosotros hacemos... Si las Fuerzas Armadas del Perú no hubiesen ganado esta batalla, el Perú hubiera entrado en algo mucho peor que Venezuela. Hubiéramos tenido un régimen totalitario y genocida. Claro, el Perú se hubiese convertido en un gigantesco campo de exterminio. Es un matadero. Esa es la razón por la que yo jamás he levantado mi dedo contra ningún militar. El general José Williams dio un discurso en el develamiento de los justos de Valerio Jiménez. Hay que decir quién es José William, Pancho, porque la gente que lo ve, si son jóvenes, no tienen idea. José Williams fue el jefe de los comandos que rescataron a los rehenes. El jefe del operativo. El jefe en combate, no un jefe a la distancia. Así es. Conduciendo a la patrulla tenaz para el rescate de los rehenes. Así es. Pero él ha mencionado que hay 997 miembros de las Fuerzas Armadas que están enjuiciados y denunciados por casos de hace 30 años o más. De los cuales 677 son oficiales, de los cuales 27 están encarcelados. 167 soldados que no tienen medios económicos para defenderse de estos juicios que son financiados y empujados por las ONGs comunistas. Permíteme un paréntesis para precisar eso. Que no tienen plata porque es el único sector, el interior, el policía y la Fuerza Armada en la que el Estado no cumple la ley de proporcionarles la defensa legal que les corresponde de por derecho. Porque con la excusa durante muchos años de que no había presupuesto. Es lo que hizo concretamente el señor Cateriano, por ejemplo. Pero comparemos las cifras. O sea, son 997 miembros de las Fuerzas Armadas. Yo comprendo que pueden haber cometido violaciones de los derechos humanos. Pero también comprendo que hay atenuantes. Y el atenuante es que estaban defendiendo a la sociedad peruana. Y lo que ocurre en combate es, como lo saben todas las personas que estudian esto, muy diferente a lo que ocurre en la vida civil. El soldado no es un policía de tránsito que toca un pito y detiene a un terrorista. Y se producen excesos. Pero por el contrario, a estos 997 miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados, ¿cuántos terroristas quedan en las cárceles? 346 en 26 cárceles. De 3.000. La mayor parte ya están en la calle. Y muchos de ellos, no es que vuelvan a ser terroristas, pero sí integran los cuadros de las organizaciones paralelas. Por supuesto. Y están en el ambientalismo, en el movimiento antiminero, en fin. Se han integrado a las nuevas formas de la lucha revolucionaria. Siguen siendo subversivos y han sido soltados en realidad por la lénida y la falta de precisión, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. A tal punto que el presidente Vizcarra ha señalado que no está de acuerdo con el arresto domiciliario de Morote. De Morote y de Liendo. Y de Liendo. Porque es el número dos de Sendero Luminoso. Por supuesto. Sendero Luminoso es causante de la muerte de decenas de miles de personas. Un paréntesis, Pancho. Perdona que te interrumpa para hacerlo. Fíjate que, así como la incoherencia, a Fujimori lo condenan por autor mediato de la catuta, sin ninguna sola declaración en el sentido de que Fujimori dio la orden, ni mucho menos dio la orden, pero ni siquiera que estaba enterado. Sin ninguna declaración. Y sin embargo, a Morote y hasta el propio Abimael o a la cúpula de Sendero Luminoso, ninguno de ellos, ni siquiera por los delitos que han cometido directamente, han sido acusados de lesa humanidad. Son delitos crímenes horrendos. Por supuesto. No, esos sí que son delitos de lesa humanidad. Son miles de muertos. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional de la Haya señala que el crimen de lesa humanidad, a lo cual tú te refieres, no solamente es cometido por los estados, sino también por grupos. Y a mí me sorprende que en 21 años nadie haya denunciado a la cúpula de Sendero Luminoso por crímenes. Por crímenes de lesa humanidad. Lo hemos dicho 40 veces. Han asesinado a los allanincas, los han esclavizado, han arrasado con comunidades campesinas, se han secuestrado a los niños y han matado a todos los mayores. Han hecho abortar a niñas, a las que violaban. Cosas horrorosas. Y sin embargo, no hay una sola denuncia y van saliendo libres. Y quienes defendieron a la sociedad están todos enjuiciados y muchos de ellos sin ninguna prueba. Por supuesto. Como en el caso del expresidente Fujimori, no hay nexo causal. Y yo voy a contar esta historia. La primera instancia, que fue la Corte Superior de Chile, no aceptó la extradición porque de acuerdo al Código Bustamante, que es el tratado que rige la extradición, no había fundamento porque no había nexo causal. Y la Corte Suprema fue presionada por Michel Bachelet y por el canciller Foxley poniendo sobre sus espaldas la relación futura con el Perú. Diciendo, si ustedes no fallan de esta forma, entonces ustedes van a destruir las relaciones con el Perú. Con lo cual, los llevaron a introducir el concepto que se había utilizado en Italia para combatir a la mafia, que es la autoría mediata. Pero la autoría mediata no puede aplicarse a un Estado en el cual hay más de un millón y medio de soldados, policías, funcionarios, burócratas, ministros, etc. Y no puede compararse con una organización criminal como es la mafia, donde todos son criminales de arriba a abajo y cuya única finalidad es la extorsión, la prostitución, el asesinato, el sicariato. Y entonces, naturalmente, con esta falacia, la Corte Suprema de Chile logró extraditar a Fujimori. Y entonces, claro, en ningún tribunal serio del mundo se hubiera sostenido un juicio sin nexo causal que demostrara la responsabilidad del reo. No, solamente por la presión política es que se llegó a la condena. No me refiero a la segunda condena, puesto que él aceptó los cargos. Sí, claro. Y por lo tanto, eso no es necesario hablar. Pero esa condena por violación de los derechos humanos sin nexo causal fue un abuso del derecho. Déjenme decir algo con respecto a los excesos militares que los hubo, sin duda. Yo recuerdo que en un debate con Javier Díaz Canseco, él me decía, es que hubo guerra sucia, ¿no? Es como si hubiera guerra limpia. Ah, sí, yo le respondí que existen las guerras limpias. Una guerra significa choques con desigual número de tropas, tiros por la espalda, emboscadas, ¿no? Eso es una guerra, guerra sucia puede ser. Pero es una guerra, ¿no? Que hay excesos, claro que los hay, por supuesto. Esto fue un acto de combate que no puede ser calificado de guerra interna, puesto que se estaba luchando contra criminales de derecho común. Ahora, ¿quién comenzó? También. ¿Quién puso las bombas? ¿Quién colgó los perros el 28 de julio de 1980 en los semáforos de Lima? Sendero Luminoso. ¿Quién hizo los primeros atentados? ¿Quién le declaró la guerra a la sociedad peruana? Sendero Luminoso y el MRTA. De tal manera que hablar de una guerra interna como si fuesen dos países que fueron a la guerra. Dos partes iguales. Es simplemente demencial. Pero he visto que hace dos días Rogelio Tucto ha vuelto a la carga y ha comparado a Alberto Fujimori con a Bilbael Guzmán y ha dicho que a Bilbael Guzmán merece ser indultado. Hay una gran diferencia entre una banda criminal organizada cuyo objeto es cometer crímenes y actuar de tal manera que infunda terror a la población con el Estado peruano y sus instituciones militares y policiales defendiendo a millones de peruanos de la amenaza terrorista. Y no solo las fuerzas armadas, maestros, alcaldes, funcionarios, civiles, asesinados inmisericordiamente por estas organizaciones, por orden de sus jefes. Porque el terrorismo es una técnica diseñada por Lenin y Trotsky. Y Trotsky incluso escribió un pequeño ensayo que se llama Terror Rojo. Y llegaba a la conclusión que la única manera de dominar Rusia era mediante el terror. Y dieron una ley que se llamaba la Ley del Terror Rojo. Haciendo que el NKVD y la Checa pudiesen asesinar a quien quisiera en Rusia. Esa es la fuente de inspiración de Bilbael Guzmán y de Polay. Sin embargo, la izquierda tiene una especie de melancolía totalitaria. Extrañan esa época y siempre defienden a los terroristas que han cometido crímenes inenarrables y que en el fondo descarrilaron al Perú con pérdidas humanas enormes, sin contar las pérdidas materiales que no son tan importantes como las vidas humanas. Pero se destruyó infraestructura en torres, tendidos eléctricos. Por más de 30 mil millones de dólares. Por más de 30 mil millones de dólares. Que era más que la deuda externa peruana en ese momento que era de 25 mil millones. Perdón, y hoy día la caución para el señor Morote... Es 10 mil soles. 10 mil soles. 10 mil soles, Rafael. ¿Te das cuenta? Ahora, a mí no me sorprende... Este señor Tucto, este congresista Tucto, es casi un delito flagrante de apología del terrorismo. Así es. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué no lo procesan en el interior del Congreso y se plantea formalmente su expulsión del Congreso, ¿no? Pero esas son las cosas que pasan en el Congreso, ¿no? Así es. Pero luego, ¿cuántos fueron de los representantes marxistas, de los 20 representantes marxistas? Ninguno. Ninguno fueron a los actos de vida. Y inexplicablemente también los llamados apepos de Alianza para el Progreso también votaron contra el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y no fueron. Ah, qué curioso. Entonces, eso sí resulta inexplicable porque hasta ahora uno no pensaba que fueran comunistas ni nada por el estilo, pero tácticamente ellos han considerado que les convenía unirse a los 20 comunistas que votaron en contra. Bueno, y la señora Verónica Mendoza, Marisa Glave, Manuel Danmer y otros se han quedado mudos, ¿no? Frente a la liberación de terroristas como Morote, ¿no? Pero yo digo, esto se entiende, ¿no? Se entiende, Rafael, porque finalmente son marxistas, leninistas, maoístas, ¿no? El corazón de la izquierda es marxista y el marxismo plantea la lucha de clases violenta y por lo tanto no pueden repudiar a los terroristas íntegramente porque mal que bien los terroristas se atrevieron a hacer lo que ellos nunca se atrevieron a hacer. Para ellos el Estado es un órgano de dominación de clase y su objetivo fundamental es la destrucción y para eso necesitan implementar todo lo que ya conocemos y se enseña incluso en las universidades, ¿no? Pero eso es lo que tenemos pues en el país, ¿no? Y una cosa muy interesante, ninguno de los líderes de la cúpula del Centro Luminoso liberados ha pedido perdón al Perú, cosa que es inconcebible. Ah, sí, sí, efectivamente, ¿no? Yo quiero recordar una cosa también, que esto es para no olvidar y justamente a propósito de la liberación de este criminal, de Omar Morote y de la camarada Estaliendo, que acaban de salir de la cárcel pese a que los están juzgando todavía, veintitantos años después por el atentado de Tarata. Cosa que es también, habla muy mal, por eso habla pésimo, por supuesto, de la justicia del Perú. Le diría hoy día nada menos que por el señor Duberlín Rodríguez, presidente de la Corte Suprema que tuvo el lujo cuando era senador, diputado de Izquierda Unida de plantear una amnistía y los indultos respectivos para todos, todos los, en ese momento detenidos por terrorismo, sentenciados por terrorismo. Le planteaba a la Izquierda Unida que eran presos políticos. Lo que significa que para ellos el homicidio y el genocidio es un acto político que no implica ninguna transgresión moral. Hoy, ese señor, uno de los que promovió esa amnistía, que exigió eso, igual que en su momento, ahora lo recordaré, exigieron el año 70, la liberación de Abimael Guzmán, que había sido detenido por el verdadero primer atentado de Sendero Luminoso, aunque no se llamaba en esa época Sendero Luminoso, que fue en la localidad de Huanta, en el año 69. Fue liderado por Abimael Guzmán y por eso el gobierno militar de entonces lo detuvo. Y entonces, los profesores, los compañeros y profesores de la Universidad de Huamanga, junto con Abimael Guzmán, exigieron, mediante comunicado público, que ya he ofrecido otra vez y me he olvidado de traerlo para mostrarlo, la liberación inmediata del señor Abimael Guzmán, porque se le estaban violando sus derechos humanos. Pero lo que quería recordar sobre este Guzmán Morote es que era el número dos de Sendero Luminoso y responsable, por tanto, de todos los atentados. Ejecutó. Durante el juicio en el que fue condenado, se dio el lujo de amenazar al juez que lo estaba por condenar. Ejecutaron al juez. A las 48 horas, a las 48 horas, de que el juez César Ruiz Trigoso, vamos a decirlo por su nombre para recordar que es otro héroe de la democracia. Así es. César Ruiz Trigoso, que fue el que lo condenó a las 48 horas de la condena, fue asesinado por el señor, por Sendero Luminoso. Bueno, el padre de este sinvergüenza que acaba de salir libre, el señor Alberto Morote Sánchez, fue nada menos que uno de los siete u ocho comisionados de la verdad. Junto con el señor Tapia, junto con Iván de Gregori, junto con Sofía Májer, etc. Y ahora sí, quiero recordar a lo que me refería. Ese documento, mediante el cual públicamente pedían la liberación de Abimael Guzmán en el año 70, fue firmado, entre otros, por Alberto Morote, este mismo, el padre de Osman Morote, número dos de Sendero Luminoso, por Carlos Tapia y por Carlos Iván de Gregori. Los tres integrantes, años después, de la comisión de la mentira, como le hemos llamado siempre, que ha falseado toda la historia y que le ha vendido, sobre todo a la gente, a los jóvenes en el Perú, una historia completamente falsa. Correcto, pero hay que observar que la llamada comisión de la verdad tergiversaba las cosas, pero con la complicidad del gobierno bajo el cual actuó. Por supuesto. Porque sin esa complicidad no era posible, por ejemplo, alterar los textos escolares, donde se habla de lucha interna, de la violencia, se habla de la era de la violencia, pero no se llaman terrorismo por su nombre. Así es, así es. Y no se menciona quiénes son los líderes de esos crímenes y no se menciona el nombre de las organizaciones terroristas. O sea, es una historia edulcorada para que los niños de las futuras generaciones olviden cuáles fueron las organizaciones terroristas y sus líderes. Y el Perú se tiene que, termino con esto, que era la quinta idea sobre esta noticia, el Perú se tiene que comer las escenas de un Abimael Guzmán el otro día, el día que declaran la libertad de este criminal Morote, número dos de su organización criminal, abrazándolo y felicitándolo. Es que realmente es increíble. Y ahora sí quiero hacer una crítica respecto de lo que estábamos hablando antes. Por supuesto que es... Se me ha caído el micrófono. Bueno, yo me parece que es muy bueno que haya el Congreso finalmente hecho un reconocimiento a los comandos, a los mineros y a los rehenes, por supuesto. Pero es muy fácil hacer, 21 años después, ese reconocimiento. Digo que está bien y me alegro porque por fin lo han hecho. Pero yo sí les reclamo francamente al mismo Congreso la falta de coraje, por no llamarlo de otra manera, para sancionar a quienes han permitido que todavía se sigan maltratando, ya no en el caso de los comandos de Chavín de Guantar, sino en los comandos marinos que develaron el caso del frontón. Así que mi declaración es directa. El Congreso de la República tiene una deuda todavía muy grande en este momento, el actual Congreso de la República, para con los marinos. Porque no han acusado constitucionalmente, como era su deber, a esos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han permitido, prevaricando, que se reabra un juicio que tenía calidad de cosa juzgada y enterrada. No, suprimiendo el voto singular de Vergara Gotelli, que no era un voto discrepante. No, no, y además tergiversando la votación, ya lo conocemos de historia. Pero realmente, como no les afecta a ellos, al Congreso, entonces no les importa. A mí, para mí, es indignante cada día que pasa, y el Congreso no cumple con su deber de despedir o de expulsar del Tribunal Constitucional a esos cuatro magistrados prededictores. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con las declaraciones de Alfredo Crespo, el líder del MOBA DEF y abogado de Abimael Guzmán, con las insólitas declaraciones de él. Pausa y regresamos inmediatamente. Gracias por ver el video.